La explanada del Instituto Cultural Cabañas fue testigo de la Cuarta Minitetada 2019 organizada por el Programa Integral de Lactancia Universitaria AC y que reunió a más de 100 madres junto con sus hijos. La actividad consistió en amamantar frente al público en general como un acto de rebeldía y con el objetivo de normalizar esta actividad natural y humana. La fundadora del movimiento, Claudia Hernández Delgado, cuenta por qué nació el proyecto. La primera se realizó debido a que circuló una nota falsa donde se hablaba que las mujeres iban a ser multadas y algunas las iban a llevar a cárcel, se amamantaban en la vía pública a sus bebés. Entonces para desmitificar esta nota decidimos hacer una tetada pública. La primera la hicimos en la avenida Chapultepec. Las madres que están en la etapa de amamantar a sus pequeños bebés son discriminadas y pueden ser malvistas por algunas personas en establecimientos públicos como restaurantes, plazas comerciales y escuelas. Así lo dijo Claudia Hernández. En un establecimiento de Tlaquepaque el mesero tal cual llegó con una servilleta y se la aventó para que se tapara por estar amamantando a su hijo. Entonces este tipo de faltas ocurren mucho y eso es discriminación, es una violencia hacia el bebé y hacia la mamá. Claudia Hernández Delgado dijo que no quieren aplausos por amamantar en público. Pero lo que no quieren es que se les tache o juzgue por hacerlo. En esta ocasión se unieron 11 sedes de manera simultánea. Entre ellas son Guadalajara, Irapuato, Querétaro, Ciudad del Carmen, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, León y Ciudad de México. Así como los municipios de Zapopan y Zapotlanejo. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Sara Leos.